Por el sector de primavera abajo, el porvenir calle al espino usulután, un agricultor se dedica a la extracción del elote de sumilpa, porque según su experiencia, el ritmo del invierno no le permitiría que el maíz llegue a su etapa de madurez. Se puede fijar acá directamente uno, este es todo lo que podemos sacar con unos dos mozorquitas, porque el invierno estaba bastante mal. Dos, dos manzanas de maíz, los resultados, no, pésimo, son pésimos, porque en verdad no le saca, pero ni por cerca el gasto que uno hace acá. Sí, pues el clima lo que desfavoreció, comenten. Sí, una parte del clima directamente en lo que pudo costar, llovió, pero ya cuando la milpa ya estaba bastante, ya tenía lo que iba a dar. Lamenta que el sector de agricultores no haya tenido un apoyo de parte del gobierno anterior, esperando que el nuevo sistema de agricultura y ganadería los tome en consideración para estos tiempos de crisis climática. ¿La inversión cómo sale? ¿Recuperan o lo invertían? No, la mitad tal vez, de 400 dólares, tal vez se van a dejar recuperar unos 175, 200 dólares. ¿En la administración del gobierno anterior qué ayuda recibió? Nomás los paquetes agrícolas, pero ahí todo olvidado. ¿Espera usted que en esta nueva administración, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pueda haber algo, algún apoyo para los agricultores, digamos, en esta etapa de crisis que estamos? Bueno, eso es lo que les han dicho, no que directamente los van a ayudar directamente con un paquete de agrícolas de un saco. Anteriormente los estaban dando solamente un quintal de abono, cosa que solamente usaba para una manzana. Este agricultor sostiene que debe sacar el elote lo más pronto para rescatar parte de lo invertido. Este se vende por canasto, a cuatro dólares o a tres cincuenta el canasto. ¿Siempre lo saca así en elote o cuajado? ¿Cómo hace todo? No, el motivo es que directamente no los está sacando porque como ya el invierno ya está, la fotrera ya está llano para, para directamente, para sembrar la otra. Y ya no los da chandes, no para poderlo dejar que seque. Entonces, prácticamente, lo que usted está haciendo acá es como una emergencia, rescatar porque al dejar que cuaje la mazorca, el maíz es posible, no, 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 no llegue a su tiempo de cuaje. No, no lo dan, porque directamente cuando uno se pone a cortarla ya en maíz, se va a soler la litoral, pero no está casi nada así. Los agricultores en Usulután reconocen que la naturaleza con los cambios bruscos en el estado del tiempo meteorológico les ha dado sorpresas negativas, pero lamentan la falta de políticas y planes emergentes de parte de los anteriores gobiernos, teniendo al sector en el olvido. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.